Rayón, Rayón, yo me voy con vos Si, pa' Rayón yo me voy Rayón, Rayón, yo me voy con vos Si, pa' Rayón yo me voy Esta vaina ya se pone caliente Sol, arena pa' toda mi gente Pa' Rayón, Rayón, yo me voy con vos Si, pa' Rayón yo me voy Oh, 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 oh Hay una vaina ya se pone caliente Sol, arena pa' toda mi gente Oh, 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 oh Esta vaina ya se pone caliente Oh, 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 oh Y una pide en vista Yo buscando una nueva aventura Pongo pro a mis sueños sin censura Por rutas de Tailandia bien cara dura Voy con ropa de playa Chacretas y mi malla Si, pa' Rayón yo me voy Si, señor, yo me voy, yo me voy Pa' Rayón me voy Rayón, Rayón, provincia lejana Con playas hermosas Arenas blancas Aguas cristalinas Palmeras al cielo Palmeras al cielo, muchas marinas Viajando por Tailandia en moto Y Jona sonríe Ella sabe que es el piloto Rayón Es una ciudad hermosa Rayón es mi destino Vamos con mi onda en camino Hay un provincia en Tailandia Una puerta al cielo y cerca de Dios Rayón, Rayón, yo me voy con vos Si, pa' Rayón yo me voy Hay un provincia en Tailandia Una puerta al cielo y cerca de Dios Rayón, Rayón, yo me voy con vos Si, pa' Rayón yo me voy Oh, 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 oh Vierta pire pista Yo buscando una nueva aventura Por comprobar mis sueños sin censura Por rutas de Tailandia bien caladura Voy con ropa de playa Chaquetas y mi malla Si, pa' Rayón yo me voy Si, señor, yo me voy, yo me voy Pa' Rayón me voy Rayón, Rayón, provincia lejana Con playas hermosas, arenas blancas, aguas cristalinas, palmeras, al cielo, muchas marinas Viajando por Tailandia en moto, mi cona sonríe, ella sabe que es el piloto Rashong es una ciudad hermosa, Rashong es mi destino, vamos con mi Honda en camino Hay un provincia en Tailandia, una puerta al cielo y cerca de Dios Rashong, Rashong, yo me voy con vos Rashong yo me voy Rayong, Rayong, yo me voy con vos Si, para Rayong yo me voy Rayong, Rayong, yo me voy con vos Si, para Rayong yo me voy Oh, esta vaina ya se pone caliente Sol, la arena pa' toda mi gente Para Rayong, Rayong yo me voy con vos Si, para Rayong yo me voy Oh, ahí, mi problema ya se pone caliente Sol, la arena pa' toda mi gente Oh, 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 esta vaina ya se pone caliente Oh, 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 ni una filmista, yo buscando una nueva aventura Pongo proba a mis sueños sin censura, por rutas de Tailandia bien cara dura Voy con ropa de playa, chanquetas y mi malla Sí, para razón yo me voy, sí señor, yo me voy, yo me voy A Rayón me voy, Rayón, Rayón, provincia lejana Con playas hermosas, arenas blancas, aguas cristalinas Palmeras al cielo, muchas marinas, viajando por Tailandia en moto Y Jona sonríe, ella sabe que es el piloto Rayón, es una ciudad hermosa, Rayón es mi destino Vamos con mi onda en camino Hay un provincia en Tailandia, una puerta al cielo y cerca de Dios Rayón, Rayón, yo me voy con vos Sí, para razón yo me voy Hay un provincia en Tailandia, una puerta al cielo y cerca de Dios Rayón, Rayón, yo me voy con vos Sí, para razón yo me voy Oh, 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 oh Mira un ampire en pista, yo buscando una nueva aventura Pongo pro a mis sueños sin censura Por rutas de Tailandia bien cara dura Voy con ropa de playa, chanquetas y mi malla Sí, para Rayón yo me voy, sí señor, yo me voy, yo me voy Para Rayón me voy, Rayón, Rayón, provincia lejana Con playas hermosas, arenas blancas Aguas cristalinas, palmeras, al cielo, muchas marinas Viajando por Tailandia en moto, mijona sonríe Ella sabe que es el piloto Rayón es una ciudad hermosa, Rayón es mi destino Vamos con mi onda en camino Hay un provincia en Tailandia, una puerta al cielo y cerca de Dios Rayón, Rayón, yo me voy con vos A Rayón yo me voy Rayón, Rayón, yo me voy con vos Sí, para Rayón yo me voy Rayón, Rayón, yo me voy Sí, para Rayón yo me voy Oh, 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 oh caliente son la arena para toda mi gente yo me voy con vos sí yo me voy con vos yo me voy con vos yo buscando una nueva aventura pongo pro a mis sueños sin censura por rutas de Tailandia bien cara dura voy con ropa de playa chanquetas y mi malla sí, para Rayón yo me voy sí señor, yo me voy, yo me voy para Rayón me voy Rayón, Rayón, provincia lejana con playas hermosas arenas blancas aguas cristalinas palmeras al cielo, muchas marinas viajando por Tailandia en moto y Jona sonríe ella sabe que es el piloto Rayón, es una ciudad hermosa Rayón es mi destino vamos con mi onda en camino hay un provincia en Tailandia una puerta al cielo y cerca de Dios Rayón, Rayón, yo me voy con vos sí, para Rayón yo me voy hoy un poquito bailo 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 hay un provincia en Tailandia Una puerta al cielo y cerca de Dios Rayón, rayón, yo me voy con vos Sí, pa' rayón yo me voy Oh, 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 oh Miren la pirepista, yo buscando una nueva aventura Pongo pro a mis sueños sin censura Por rutas de Tailandia bien caladura Voy con ropa de playa, chaquetas y mi malla Sí, pa' rayón yo me voy, sí señor, yo me voy, yo me voy Pa' rayón me voy, rayón, rayón, provincia lejana Con playas hermosas, arenas blancas Aguas cristalinas, palmeras, al cielo, muchas marinas Viajando por Tailandia en moto Mi jona sonríe, ella sabe que es el piloto Rayón es una ciudad hermosa, rayón es mi destino Vamos con mi Honda en camino Hay, un provincia en Tailandia Una puerta al cielo y cerca de Dios Rayón, rayón, yo me voy con vos A rayón yo me voy Hay, un provincia en Tailandia Quiero un cerca de Dios Rayón, rayón, yo me voy con vos Sí, pa' razón yo me voy Y una filmista yo buscando una nueva aventura Pongo pruebo a mis sueños sin censura Por rutas de Tailandia bien cara dura Voy con ropa de playa Chacletas y mi malla Sí, para Rayón yo me voy Sí señor, yo me voy, yo me voy Para Rayón me voy Rayón, Rayón, provincia lejana Con playas hermosas Arenas blancas Aguas cristalinas Palmeras al cielo, muchas marinas Viajando por Tailandia en moto Y Jona sonríe, ella sabe que es el piloto Rayón, es una ciudad hermosa Rayón es mi destino Vamos conmigo en la encamino Hay un codicia en Tailandia Una puerta al cielo y cerca de Dios Rayón, Rayón, yo me voy con vos Sí, para Rayón yo me voy ¡Uy, no, bailo, bailo, bailo! ¡Autovisa! Hay un codicia en Tailandia Una puerta al cielo y cerca de Dios Rayón, Rayón, yo me voy con vos Sí, para Rayón yo me voy ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y yo me pide pista Yo buscando una nueva aventura Pongo con mis sueños sin censura Por rutas de Tailandia bien caladura Voy con ropa de playa Chaquetas y mi malla ¡Sí! Para Rayón yo me voy ¡Sí, señor! Yo me voy, yo me voy Para Rayón me voy Rayón, Rayón, provincia lejana Con playas hermosas Arenas blancas Aguas cristalinas Palmeras al cielo Muchas marinas Viajando por Tailandia en moto Mi jona sonríe Ella sabe que es el piloto Rayón es una...